Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video de este canal Mi nombre es Juan de Rosero y esto es Super TecnoDroid Hoy te digo lo que seria un grandioso unboxing y review de unos excelentes productos que nos ha enviado la empresa de Banggood Asi que vamos a conocer aquellos detalles que nos ha enviado de este producto esta empresa Asi que comencemos con el video Bueno pues chicos vamos a comenzar con lo que seria el desempaquetado de este grandioso paquete que nos ha enviado la empresa de Banggood Para ver que nos ha enviado pues de productos esta empresa Vamos a abrirlo cuidadosamente a ver que nos ha enviado dicha empresa hacia nosotros para hacer el review en este canal A ver vamos a ver wow Ha venido super que sellado me gusta como envía siempre la empresa estos productos Osea los envia prácticamente asi como que muy protegidos A ver vamos a ver que nos ha llegado aqui dentro de esta pequeña y hermosa cajita Ay que esta muy asegurada de parecer Ok si ha sido una caja Ok vamos a ver con cuidado Ok Dentro de la funda ya no hay nada mas Solo que estas cosas que siempre vienen en algunos paquetes Pero no es de gran importancia Ok vamos a ver Mmm Se podrá sacar asi Si se pudo sacar asi Bueno aqui tampoco hay nada Ok Parece que la caja ha venido ya abierta Parece que la aduana de aqui mi pais lo ha abierto Parece que lo han aplastado Oye aqui hay otra cajita Mmm Ya vamos a ver dos productos nos han enviado Un producto que dice la empresa Mantic Set Ok un buen producto Parece que dice eso verdad Mantis Tech Mantis Tech dice Ok Mmm se ve chevere Una caja super pequeña y no se ha dañado Vamos a ver que ya aqui entra esta caja en unos instantes Y parece que aquí nos han enviado unos pequeños audifonos La empresa de Banggood Como estas viendo aqui Parece que se ven muy cheveres y muy detallados A pesar de que la aduana de mi pais lo ha traido un poco maltratado Pero bueno Vamos a ver que trata aquellos productos Y vamos a ver un poco mas sobre ellos Para hacer referencia de que trata este tipo de productos Ok Vamos a empezar primero por el mas cortito Que es el mas pequeño Ya regresamos contigo amigo mio Y vamos a ver sobre este producto Que es lo que nos ha venido aqui Siempre dicen que lo pequeño es lo mejor Ok Vamos a ver Abrirlo Ok Es una cajita simple Oye Me gusta Vamos a ver Parece que es como un tipo de adaptador No lo se Miren Parece como un tipo de adaptador Parece No se Ya vamos a investigarlo un poquito mas a fondo Ok Aquí nos ha venido como lo que seria un pequeño manual Parece Si Hoy en dia nadie le de manuales Y pues nos ha venido aqui como una pequeña certificado Parece de Peligro parece que hice aqui Bueno no se Y vamos a ver que viene aqui mas adelante Ok Se me desenfoco Aquí no tenemos nada Aquí tenemos como un tipo pegatina Ya Y aqui tenemos pues practicamente el cable Ok Este tipo de cables No se si ustedes ya lo hayan visto Como que se venían en el celular S8 Perdón S6 S5 Si no me recuerdo Este tipo de USB Que han venido asi Y pues Tenemos aqui pues Que ha venido con 3.0 Algo nuevo Que es algo muy rapido De utilizar Se parece que es un adaptador de disco Vamos a averiguarlo A ver Que nos ha venido practicamente Aqui Vamos a meter esto en su cajita Para ver que es lo que nos ha venido detalladamente Vamos a averiguarlo Y pues vamos a poner esto por aqui Y vamos a ver como en realidad funciona Dejemos esto por aqui a un lado Y veamos esto A ver como salio El cable por aqui Y abramos esto A ver Wow Aqui viene el sello de Mantis Tech Como están viendo Me impresiona Uy Quisiera no dañarlo Porque se ve bonito Ah Pero viene sellado Bueno toco dañarlo Ok Vamos a verlo Y si chicos Parece que es un portador de disco Para disco duro Bueno Algunos creo que lo conocen como No me acuerdo Se me olvidó el nombre Lo tenía en la punta de la lengua Ok Aqui se abre Miren Y parece que aqui se meteria Lo que seria el disco Ok Vamos a A meter un disco duro Que creo que por aqui Tengo uno Que si no me acuerdo Se lo entran los discos duros Del acto Vamos a ver A ver Veamos la forma de como entra Asi parece A ver Tiene cuadrar Verdad Y miren Ahi entro Ahi entro Ya vieron A ver Esto se pone asi Oye Encajo a la perfeccion Si se dan cuenta Wow Me gusto Me gusto Me gusto Ahí queda Parece que queda asegurado Parece A ver Si Ahí queda asegurado Parece que no se sale Wow Me gusto Como se ve Miren Aqui parece que va la parte Del cable Aqui como que tenemos Como un tipo de botón No lo se Si es para asegurar No se si se vea Parece que si Parece que no Pero bueno Aqui tenemos lo que seria Este cable Para conectarlo a un computador Vamos a ver ahora Como se ve Con un computador conectado Hagamos esto un poquito Por aqui Dejemos esto aqui Y vamos a ver Mi laptop Para ver como funciona Ya Ok Aqui tenemos mi laptop Vamos a conectarlo A ver si lo reconoce Vamos a movernos un poquito Ok Vamos a conectarlo A ver Quitemos los de aqui Y conectamoslos Directamente Aqui A ver Esto iba asi Verdad No hay que dañarlo Hay que tener cuidado Sabio Parece que no lo asegure bien Ahi se aseguró Ya listo Vamos a conectarlo A ver como es que lo reconoce Nuestro computador Ok Miren que al momento De conectarse Aqui se prendio una luz No se si ustedes La hayan visto Bueno lo voy a desconectar Y lo voy a volver a conectar Y se dan cuenta Que se conecto una luz Blanca Y una luz azul Eso indica saber Que como que si Se estuviera conectando Vamos a verificar aca La computadora Acaba de sonar Asi que Prácticamente lo debe de reconocer Vamos a ver Si en realidad lo reconoce A ver Y si Lo ha reconocido El disco duro Porque digo que lo ha reconocido Miren Al momento de conectarse La luz azul Perpadea Eso indica Que el computador Ya lo ha reconocido A ver Pongamos esto por aqui Porque digo que ya lo reconocio Porque yo practicamente Solo tengo Dos particiones En mi disco duro Miren Yo lo voy a desconectar Y se darán cuenta Y se darán cuenta Que solo me quedan Dos particiones Que las cuales Ya tengo llenas Pero si conecto Se va a dar cuenta Que en el computador Ya van a aparecer Las dos particiones Pues de mi disco duro En el cual tengo Un sistema operativo De linux Que es ubuntu Y pues el otro Del sistema de archivos Para guardar información Como verán Parece que funciona Normalmente Vamos a ver Si la estabilidad Es un poco rápida De abrirse Y si Si se abre De manera muy rápida Ya que prácticamente Los archivos Que vienen aquí La velocidad que carga Es a una velocidad De 3.0 De los nuevos Tipos USB Que ha salido Hoy en día Bueno pues chicos Parece que la impresión De este tipo De producto Es muy agradable Porque La velocidad que puede Recalcarse Quiere conectarse Se ve muy buena Y muy interesante Bueno quitamos El computador de aquí Y pues prácticamente Si ustedes se dieron cuenta Pues al momento De utilizarlo La velocidad de cargarlo Se ve muy buena Se ve que tiene Una manera segura Para guardarse En el tipo de productos Encaja muy bien Y aparte es muy Como si se dice Adaptable Ya que solo Esto es adaptable Para tipos de disco De laptop Si se dan cuenta Aquí ya Me gusta mucho En realidad como se ve Es algo que podemos Llevar a cualquier lado Creo que puede ser Que se vea transparente Muchos no les gusten Este tipo de diseño Pero podemos comprar Un forro y guardarlo Pero de ahí me gusta Como se ve la estética De este producto Yo le doy un 10 Y me encantó demasiado Vámonos con el siguiente producto Bueno pues vamos a ver Lo que sería Este producto De estos audífonos Que pertenecen A la misma empresa De Mantis Tech Como estás viendo aquí Se ven unos audífonos Super impresionables Al estilo gamer Como se ve Aquí en las partes Del diseño Como estamos viendo Aquí tenemos Que viene con una Vibración de sonido Luces Que vienen aquí Y prácticamente Contienes colores Diferentes Parece que trata de decirlo Tres tipos de colores Diferentes Parece que es la marca GH2 Como están viendo aquí En pantalla Y pues como mencioné La empresa Mantis Tech Aquí tenemos Como vendría prácticamente Los audífonos Adecuadamente Ya vemos aquí Tres funciones Que vienen prácticamente Adaptables para nosotros Aquí tenemos Lo que serían Las características Y los diseños Que viene prácticamente En el extra Vamos a intentar Abrirlo A ver que nos viene Aquí dentro A ver Prácticamente nos viene El usuario manual Y pues el papel De certificado Que siempre viene En este tipo De productos Ok Lo he abierto Al revés Y pues aquí tenemos Lo que sería El cable De los audífonos Vamos a abrir La cajita A ver Y aquí tenemos Los audífonos Wow señores Estos audífonos Se ven increíblemente Hermosos Miren Uy viene Súper que sellado Ahí salió Ok Miren señores Aquí tenemos Los audífonos De este producto Como estás viendo aquí En realidad Hasta viene Con el sello De Mantis Tech O sea El logo de la empresa Si lo ven aquí Déjame enfocárselo bien Aquí dice Mantis Tech Ya ven Y pues Wow La calidad que tiene aquí Es como de tipo Esponjoso No lo puedo decir bien Aquí lo normal Para doblarse Poderlo ponerse En los oídos Como estás viendo Aquí en realidad Me gusta Aquí tenemos El parlante Parece que este es El parlante Aquí también parece No sé Aquí tenemos Un micrófono Que supuestamente El micrófono Viene con una luz Indicador LED Aquí Prócticamente Conectar a la computadora Creo que esto Va a prenderse ¿Verdad? Vamos a ver Si es verdad Aquí tengo Un conector USB A ver si en verdad Funciona Vamos a probarlo Ok Lo acabo de conectar Y si se dan cuenta Aquí acaba de prenderse Un pequeño tipo de luz Parece En este caso La computadora Donde lo conecte Lo está reconociendo Miren que aquí Alrededor Prende un tipo de luz Si ven No sé si ustedes Lo noten bien Que está cambiando De color Este está El color naranja Parece que va a cambiar A color verde Ah no Azul Y ahí cambia Al color verde Vamos a apagar Las luces Y hacer una pequeña Demostración Como se ve Si ven Color verde Color naranja Y pues color A ver naranja Y el otro era azul ¿Verdad? Si azul Bacán ¿No? En realidad Se ve súper que chévere La calidad que se siente Es muy impresionante Miren Aquí en este lado Tenemos una parte De los botones Como estás viendo aquí Que podríamos Darnos cuenta De lo que viene Aquí tenemos A ver De este lado Tenemos lo que sería La parte del micrófono En donde podemos Prender Y apagar Lo que sería El micrófono Miren Presionamos el botón Y el micrófono Se apagó Si yo lo vuelvo A presionar El micrófono Se enciende Es una muy buena Utilidad De este tipo De productos Aquí tenemos Para subir el volumen Y bajar el volumen Al momento De poder escuchar música Tenemos aquí Un botón de luz Miren Parece que podemos Apagar las luces Lo vuelvo a presionar Y como que la luz Se prende Y lo presiono Y se apaga Wow Me gustó En serio Este producto Que nos envió La empresa de Banggood Junto al otro tipo De producto Me ha gustado demasiado Un portador de disco Que podemos utilizar Para guardar información Y llevar a nuestros estudios Es algo muy impresionante Tanto como los audífonos Que podemos Utilizar en este caso En nuestro tipo de computador Me gusta porque El diseño es como De estilo gamer Y como cabe de mencionar Es muy adaptable Para nosotros Productos muy buenos Hasta la calidad Que se siente Es muy interesante Te recomendaría Comprar Con Habla Se me traba la lengua Te recomendaría Comprarlos Igual el link de la compra Está en la descripción De este video Para que tú lo vayas A checar Y pues prácticamente Sepas como funciona Cada de estos tipos De productos Porque en realidad Son muy interesantes Que yo sé que a ti Te van a encantar Más los audífonos Porque están Super que suculentos Ok chicos Como ustedes Están viendo aquí El producto Se ve muy muy increíble Como ustedes Están viendo Me gusta Como se ve aquí A la parte A la par de nosotros Como verán El micrófono Encuadra prácticamente Desde nuestra voz O sea De nuestra boca Hacia él Una distancia muy mejorable Hasta que la podemos Regular Doblar Tenerlo un poquito Muy alejado Y se ve muy increíble Este tipo de producto Está muy interesante Para que tú lo puedas utilizar Aparte de que las luces Se pueden ver Miren Si yo apago la luz Ustedes se darán cuenta Que prácticamente Aquí empieza a notarse Lo que sería el brillo Para poder jugar En la noche Tranquilamente Y tener esa sensación De que por lo menos Tenemos un tipo de luz O sea Adecuado A nuestro estilo gamer Ya que sabemos Que diferentes tipos De audífonos De esta marca Pero este de aquí Está muy útil Para poder empezar Miren Podemos hacer lo siguiente Vamos a hacer lo que sería La prueba del audio Para que ustedes escuchen Aquí yo tengo mi laptop Para que ustedes puedan escuchar Como se siente el sonido Miren Miren No sé si ustedes llegan a escuchar De aquí hasta allá Pero está sonando la música No sé si se escuche Pero miren Yo lo voy a sacar aquí El micrófono Y parece que se sentimos Una calidad muy buena Escuchen un rato Si ustedes presienten El momento de poder escucharse Aquí se escucha claramente El audio bien No se escucha nada mal Se escucha normal Sin problemas ni errores La calidad del micrófono Es muy buena Para poder utilizar Como parte básica De nuestro tipo gamer Empezar prácticamente desde cero Miren Lo bueno de esto Que como ustedes se dieron cuenta Aquí tenemos la parte De los botones Que podemos utilizar O sea en este caso Miren Yo me lo pongo Y aquí tengo la opción Para bajarle volumen No sé si me escucharon alto Porque estaba todo volumen Pero si yo lo empiezo a alzar Todo volumen se va a escuchar Miren Yo lo voy a poner aquí En el micrófono Para que ustedes escuchen Como en realidad va Ahorita no se escucha nada Pero lo voy a ir subiendo volumen Para que ustedes Vayan teniendo la sensación Y como verán Hasta ahí llega El tono del volumen A máximo nivel Es una forma muy sencilla De poder utilizarlo ¿Por qué? Porque lo tenemos aquí puesto En nuestros oídos Y podríamos estar así Como que Ya quiero bajar el volumen Ya no tendría que estar Por aquí bajándole Por el medio del cable No Aquí ya prácticamente atrás Sería una muy buena utilidad Ya podemos hasta Prender el micrófono Y apagarlo Y prácticamente Tener el último botón Como para poder alternar Lo que sería el tipo de volumen Y audio Y es algo muy bueno Que en realidad En estos si se han adaptado Me gustó mucho Este tipo de productos Como acabé de recalcar Y bueno pues amigos Hasta aquí ha llegado El video de hoy Si te gustó Regálame un like Un comentario Y una suscripción tuya Para más videos como este Mi nombre es Walter Rosero Esto es SuperTenodroid Los links de compra Quedarán en la descripción De este video Ya saben que pueden ir A través de Banggood Y comprar varios tipos De productos Que son muy buenos Mi nombre es Walter Rosero Esto es SuperTenodroid Y nos veremos A la próxima ¡Hasta la próxima!